El estilo que nos caracteriza a los carnavaletinos Rescatando a nuestro costumbre De nuestra banda cítica ¡Eso! ¡Eso! Y para la mancha brava De Bambamarca Ahí está la gente de Bambamarca La gente de Cutero Sirvete lleno, sirvete lleno ¡Salud, salud! Pase por la cantina Se vienen las canciones Se vienen las canciones ¡Sí! 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 ¡Sigue! ¡Eso! ¡Sigue, sigue, sigue! Siempre con tus jadaneros Arriba la sienta ¡Sapatea! 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 ¡Síganle! Y para todas las promotoras de espectáculos Que se han unido para celebrar el día de hoy Este quinto aniversario Gracias Gracias por la oportunidad Siempre con ustedes Para más de color Se van realizando mis amigos de Club Deportivo El Pirqueño Versus Fuerza Femenina Damas Club Deportivo El Pirqueño Versus Fuerza Femenina Un propósito Saludito cordialísimo para mi amigo Promotora El Pirqueño Un abrazo para ti mi hermano Salud Eligio Calle Claro por supuesto De parte de la gente de Tabaconas Ahí estamos maestro Ya se vienen los artistas Diferentes artistas que el día de hoy Estarán desfilando en este gran escenario De la pichanguita de Silverio Golazo ¡Eso! ¡Eso! La mujer de ahora se limpia la mola La mujer de ahora se limpia la mola Los patitos grandes Aunque ya no coman Los patitos grandes Aunque ya no coman La mujer de ahora se limpia la mola Los patitos grandes Los patitos grandes Aunque ya no coman Los patitos grandes Aunque ya no coman De pinta de los labios Salen los parcials De pinta de los labios Salen los parcials A buscar los ojos Pa' hacerlo gastar A buscar los ojos Pa' hacerlo gastar Así, así Edwin Fernández Cózate la vida Y para tu club deportivo Mi hermano Para Soto Pechonta Feliz quinto aniversario Salud, salud Así, así José Rodríguez La mujer de ahora se viste a la mola La mujer de ahora se viste a la mola Zapatitos grandes Aunque ya no coman Zapatitos grandes Aunque ya no coman La mujer de ahora se viste a la mola La mujer de ahora se viste a la mola Zapatitos grandes Aunque ya no coman Zapatitos grandes Aunque ya no coman Y a ver, solita por apurada Es el reto suyo Ya se acabó Enamoraste el pajarito Y el pajarito te abandonó Y a ver, solita por apurada Es el reto suyo Ya se acabó Enamoraste el pajarito Y el pajarito te abandonó ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Eso, eso, 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 eso! Siempre tu jaranero, por supuesto Transiciendo para la página De los jaraneros de folclor Y a ver, chorita, por apurada Es esto tuyo, ya se acabó Enamoraste de un pajarito Y el pajarito se abandonó A ver, chorita, por apurada Es esto tuyo, ya se acabó Enamoraste de un pajarito Y el pajarito se abandonó Y una cerveza muy rojo es Para olvidarla es la mujer De dos en dos mandanales Para olvidarla es la mujer Una cerveza muy rojo es Para olvidarla es la mujer De dos en dos mandanales Pero olvidarla es la de una vez Sigue, 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 sigue Para la gente que recién está ingresando Salud, salud, pase por la cantina Cervecita cristal Cervecita cristal Cervecita cristal Cervecita cristal Cervecita cristal Cervecita cristal Para curar las penas Penas del corazón Díselo, díselo, díselo Díselo, díselo Díselo, 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 d Ella sabe lo que es mi amor Que con la mayor, con la menor Supo que ella será mi amor Que con la mayor, hasta que crezca la mañana Que con la mayor, con la menor Supo que ella será mi amor Que con la mayor, porque ella sabe lo que es mi amor Seguimos bailando, seguimos gozando Así, 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 así Se huele Se huele Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí, sí Para la gente de Chosta Así, así Salud, salud Sí, sí, sí Sigue, sigue, sigue Sigue bailando, sigue gozando Sigue bailando Zapate, zapate T-R-T-R-T-R-T T-R-T-R-T-R-T-R-T-R-T-R-T-R-T-R-T-R-T-R-T-R-T-R-T-R-T-R-T-R-T-R-T-R-T-R-T-R-T-R-T-R-T-R-T-R-T-R-T-R-T-R-T-R-T-R-T-R-T-R-T-R-T-R-T-R-T-R-T-R-T-R-T-R-T-R-T-R-T-R-T-R-T-R-T-R-T-R-T-R-T-R-T-R-T-R-T-R-T-R-T-R-T-R-T-R-T-R-T-R-T-R ¡Sigue! 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 ¡Salud, salud! ¡Sigue! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.